y hoy os traigo aquí a todo lado www.bosca para iphone iphone en radio todo lo que servirá para todo el mazo y yo soy un fanático de la lucha libre me gusta en todo el teatro pero me gusta mucho y mi margen que me ha encertado yo en China es la calma vamos a ver este tal que pasa que ya no se le paga que pasa que ya no se le paga Un combate normalito, me voy a salir, me voy a salir, voy a elegir unos luchadores mejores. Vamos a jugar, el tipo de combate, el tipo de combate, el tipo de combate, el tipo de combate normal. Vamos a elegir a nuestro luchador, como podéis ver están todos. Esta es Mardet, la pista, disco, Jack Drake, el bro Lesnar, el peso, 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 el peso. El peso, el peso, el peso, el peso, el peso, el peso. El peso, el peso, lo menos en todo el peso. El peso, el peso, el peso, el peso, el peso. Lo más oscuro a E.R.L.,3 2,540, un peso. y en fin revierto efe vamos vamos a tratar lo mismo me pega una paliza Vamos a tocar en el juego Ahí está el estero El estero es muy bueno Con el móvil Se controla con los dedos Dándolo en el control Vamos, vamos Vamos Vamos, acércate Me voy a pegar una paliza Me voy a pegar una paliza Levanta Me voy a pegar una paliza Me voy a pegar una paliza vamos ahí está como te queremos dimisión ver ya te va gritando para donde tienes que ir gritando ahí está sin la la no 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 Arran, levante, 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 levante Levante, levante Levantate en su lado. Bueno, mejor chica. Levanta. Bueno. Salen las flechicas esas para los lados. Tienen que acertar para que la boba. Tienen que acertarla. Ahí está. Dale, ahí. Dale, ahí funciona. Silencio. A ver, te va indicando para donde tienes que darle. Y nada más que desmujar el dedo. Un poco más. No hay aquí a la gafia. Ahí se lo ha eliminado. Ahí está. Ahora levanta. No. No. Me está metido. Levanta encima. No. 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 Ahí se me voy a meter ¡China! ¡Chíjalo! ¡China está tirada para allá! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me está pegando una caliza! ¿Qué hace Randy? ¡El hijo de puta! ¡Me está pegando! ¡No! ¡No! ¡RK! ¡RK! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡No! ¡No! ¡No basta! ¡Levanta John Cena! ¡Ahí está! ¡John Cena! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡C scavenamos con trazo! y sufre Fusión Arranzi ah, mierda, Fusión Arranzi ah, mierda, Fusión Arranzi ah, mierda, Fusión Arranzi deslizamos hacia abajo para darle más potencia ahi ah, mierda dale potencia si ah, mierda uno dos oh, mierda, John Cena como te queremos si señor John Cena la verdad he dicho que el juego es muy bueno os lo recomiendo chicos buenas chicos perdonad mi aspecto pero últimamente estoy hecho una puta mierda como ya habéis visto el juego es buenísimo a mi me encanta y como todos los videos que subo son juegos para móvil hay muy buenos juegos como este www2k os lo recomiendo es buenísimo y como siempre os digo suscribiros a mi canal dale like y seguiré subiendo más videos sobre juegos para que los vayáis viendo gracias un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo